Ya me tocó en lo bueno. Un actor del método, él, entonces está todo el rato un personaje. ¿Te puedo tirar así? ¿Qué pasó? Para mí es un dolor y un honor también ser el personaje que le da punto final a esa historia porque, bueno, no olvidemos que estamos contando una historia en la que al final creo que todos los personajes tenemos que pagar un poco el mundo en el que nos estamos moviendo y eso no se le puede olvidar al público. ¿Todo bien? ¿Simón? Quieto. ¿Qué estás haciendo, c***o? ¿Qué crees? ¿Te quieres morir? No, Víctor. Si alguien va a morir hoy aquí, eres tú. Me están poniendo los estopines para que se marquen los balazos cuando los reciban. Aquí están los chicos especialistas de efectos. Gracias, gracias, aquí estoy. Mi vida está en sus manos. No había nada que explicar, solamente teníamos que estar ahí los dos sabiendo la importancia del momento y creo que eso se transmite en este momento. Es muy raro, ¿no? Porque sí, uno se encariña con los personajes y ha estado como viviendo a través de ellos durante esos tres años y desde que yo recibí la noticia que cerraba el personaje con su muerte, sí fue como algo muy fuerte, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo es padre, padre que cierra de esta manera, que cierra de una manera intensa y me siento muy agradecido y muy cómodo. No sería la primera vez que pago por las broncas de alguien. Debí saber que ese era mi p*** destino. Eres un tipo valiente, Víctor Casillas. Y yo eso lo respeto. Así lo quisiste y así va a ser. No, 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 no. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? ¿Que no hay señor de los cielos pa' rato? Sí.